¡Hola! Bienvenidos, yo soy Marily González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy te traigo dos novedades, canal nuevo y sorteo internacional. Así que si quieres saber todos los detalles, quédate a ver el vídeo. Como ya os adelantaba en la intro, tenemos novedades. Hay un canal nuevo de manualidades que se llama, como no, Marily González Manualidades y sorteo internacional de servilletas para decoupage. Voy a sortear 150, 160 aproximadamente servilletas para decoupage. Es un sorteo internacional, puede participar todo el mundo. ¿Por qué voy a hacer un canal nuevo de manualidades? Pues muy sencillo, por dos motivos. Muchas de vosotras me habéis dicho que no llegan las notificaciones de cuando subo un vídeo nuevo. Así es que por esto voy a hacer un nuevo canal, para que si no de una manera o de otra, sino por el canal El Rincón de Ángela, por el canal nuevo de manualidades, por un canal o por otro os lleguen las notificaciones a ver si de esta manera podemos arreglarlo. Y también voy a hacer este nuevo canal para agregar contenido. Quiero meter un poquito más de scrap, quiero también poner un poquito más de mix media sin dejar atrás lo que es el contenido que ya íbamos haciendo. Decoupage, reciclaje, no sé, todo lo que íbamos haciendo. Quiero que hagáis más cositas, que tengáis más posibilidades de probar otras manualidades diferentes, sin dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Que hagáis más cositas, que tengáis muchas posibilidades. Entonces, por esto es hacer un nuevo canal. Me gustaría que os suscribierais a él. Os voy a dejar aquí arriba, en la esquinita de arriba, el enlace para que podáis hacerlo. Y bueno, el sorteo va a ser, ya os digo, internacional. Ahora os voy a enseñar un montonazo de servilletas que vamos a sortear. El día, os diré el ganador, el día 22 de septiembre de este año, de 2019. Y nada, pues os voy a decir las condiciones. Las condiciones son las siguientes. La primera, y la más importante, es estar suscritas al nuevo canal. Tenéis que estar suscritas. Aquí arriba, en la esquinita esta, os voy a dejar el enlace al canal nuevo, Marivis González Manualidades. La segunda condición es dejarme en este vídeo un comentario con vuestro nombre, el país desde donde vais a participar, y un comentario que diga, un mismo comentario, perdón, me tenéis que decir del canal nuevo los vídeos que tengo, cuatro o cinco vídeos que tengo publicados, cuál es el vídeo que más os gusta. No sé, de los cuatro o cinco que tenga publicados, pues, el que más os haya gustado. Y además, el ganador, si comparte este vídeo, el sorteo en sus redes sociales, y le hace una foto de haberlo compartido, va a tener un regalo sorpresa. Además de las 150, 160 servilletas, que no les he contado un montón así, enorme, de servilletas, pues va a tener un regalo sorpresa. Así que, las condiciones muy fáciles. Estar suscrito a mi canal nuevo, y dejar un comentario en este vídeo, diciendo tu nombre y el país desde donde participas. Y además, si compartes el vídeo, pues tienes un regalito sorpresa. Muy fácil. Y yo creo que nada más. No se me olvida nada. Las condiciones. Y ahora os enseño el montón de servilletas que vamos a sortear. Y yo creo que nada más. Despedirme, agradeceros a todas. La confianza, el cariño, los comentarios, el apoyo que me dais siempre. Y espero que mi nuevo canal estéis todas ahí apoyando y compartiendo vídeos, como siempre a mi lado, dándome ideas. Y un besito muy grande. Y no os preocupéis, no os preocupéis que si en este sorteo no tenéis suerte, vamos a hacer muchísimos sorteos y vais a tener muchas sorpresas. Y nada, un besito. Perdonadme, ya sabéis que soy muy tímida, no me gusta hablar a cámara, me cuesta muchísimo. El hecho de hacerlo, se lo tenéis que agradecer a mi amiga Maribel, de Cosas Maribel, a Lola, Lola Temprado y también a Teresa, que me estuvieron diciendo que tengo que hablar más a cámara. Pero es que de verdad que me cuesta muchísimo. Ya sabéis que yo no suelo salir, pero bueno, haciendo un gran esfuerzo, aquí estoy. Intentaré hablar y salir más veces, pero de verdad es que soy muy tímida y me cuesta muchísimo. Esto es un gran esfuerzo que yo hago por vosotras para que veáis que os quiero mucho y que aquí estoy para lo que vosotras queráis. Y que os agradezco que estéis ahí, que me comentéis, que compartáis, que me deis ideas y que os agradezco mucho el cariño que me dais y el apoyo. Y nada, vamos a ver las servilletas, ¿no? Mucha suerte y un besito. Estas son las servilletas. Hay entre 150 y 160 servilletas. Este sorteo es con motivo de la inauguración del nuevo canal. Os dejaré todos los detalles en la cajita de información del vídeo. Mucha suerte para todos y para todas. Y el día 22 publicaré el vídeo en este canal de quién es el ganador o ganadora del sorteo. Un besito y nos vemos muy pronto en el siguiente tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!